La Comisión Nacional de Agua puso a la disposición de la población la información actual del seguimiento del sistema de presas de Río Juchipila y Río Bolaños, proporcionando los siguientes datos de cada presa. Nombre, hora en que se extrae la información, el porcentaje en el que está respecto a su capacidad, la elevación en que se encuentra, su almacenamiento en hectómetros cúbicos por debajo del máximo nivel de agua en el que operan las presas y finalmente el total de su extracción e ingresos de haberlos tenido. La información del seguimiento de sistemas de presas Río Juchipila y Río Bolaños según su almacenamiento es el siguiente. La presa que actualmente se encuentra en primer lugar de ocupación respecto a su capacidad es la presa Moraleños, revisada a las 8 am. Se encuentra al 57.367% con una elevación de 1,313.25 metros y un almacenamiento de 12.008 hectómetros cúbicos con una extracción total de 0.210 metros cúbicos sobre segundo y un ingreso de 0.210 metros cúbicos sobre segundo. Enseguida está la presa El Chique, monitoreada a las 8 horas. Se encuentra al 56.915% con una elevación de 1,571.29 metros y un almacenamiento de 79.070 hectómetros cúbicos. Después se encuentra la presa Julián Adame en Tallagua, verificada a las 8 am, cual se encuentra al 50.362% con una elevación de 1,689.36 metros y un almacenamiento de 15.914 hectómetros cúbicos. En cuarta posición tenemos a la presa Miguel Alemán, revisada a las 8 horas. Se encuentra al 28.765% con una elevación de 1,691.30 metros y un almacenamiento de 16.288 hectómetros cúbicos con una extracción total de 1.051 metros cúbicos sobre segundo y un ingreso de 0.484 metros cúbicos cúbicos sobre segundo. El registro de sistemas de presas del río Agua Naval arrojó la siguiente información. La presa Santa Rosa se encuentra en primer lugar y fue registrada a las 8 horas. Se encuentra al 16.457% con una elevación de 2,245.14 metros y un almacenamiento de 1.724 metros cúbicos con una extracción total de 0.130 metros cúbicos sobre segundo y un ingreso de 0.130 metros cúbicos sobre segundo. En segundo lugar está la presa El Cazadero, verificada a las 8 horas, que se encuentra al 10.674% con una elevación de 1,909.65 metros y un almacenamiento de 2.367 hectómetros cúbicos. Finalmente, la presa Leobardo Reynoso, registrada a las 8 de la mañana, se encuentra al 20.249% con una elevación de 2,117.41 metros y un almacenamiento de 19.382 hectómetros cúbicos. Llegación de 19. revista Leobardo Reynoso, registrada a las 9 horas. Gracias por ver el video.